Para mí lo mejor de este año ha sido sorpresa, Metal Gear Solid V, creo que Kojima se ha despedido por todo lo alto aunque tenga sus cositas y también me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido muchísimo Bloodborne y más después de esta pedazo de expansión que nos han traído con antiguos cazadores. Y en cuanto a excepciones, bueno, realmente no ha habido nada que me haya excepcionado demasiado, si acaso Star Wars Battlefront, que aunque lo estoy disfrutando un montón, sí que es verdad que esperaba un pelín más, pero ya digo, sigo jugándolo y me está gustando mucho. Y lo que más espero de 2016 es en realidad lo que más esperaba o una de las cosas que más esperaba de 2015, es decir, The Legend of Zelda para Wii U, que a ver si por fin lo sacan, para Wii U o NX o las dos, vete tú a saber. Y también Dark Souls 3, que después de lo que me ha gustado Bloodborne ahora estoy metido en la saga Souls a muerte y nunca mejor dicho y es una de las cosas que más espero. ¡Suscríbete al canal!